Nos comentaba el señor Lemus que en la administración anterior se dedicaba prácticamente todo el presupuesto a pagar nómina. Yo les quiero recordar que cuando en 2015 recibió el gobierno municipal, la partida mil, que es la de pago de nómina, tenía solamente la cantidad de 1.600 millones de pesos y que hoy en el presupuesto 2018 están destinados 3.200 millones de pesos para el pago de nómina. Adelante. Creo que van mis compañeros primero. ¿No quieres hablar? No, claro. Adelante. A ver, si no quieres. No, 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 yo primero los voy a escuchar. Adelante. Yo, perfecto.